El relevista venezolano Eduard Mujica con 11 temporadas en grandes ligas y 172 rescates llega a los Leones de Yucatán como refuerzo para la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. El nuevo lanzador de los Melenudos jugó en las grandes ligas del 2006 al 2017, debutando con tan solo 22 años con los indios de Cleveland para luego defender los colores de los padres de San Diego, los Marlines de Miami, Cardenales de San Luis, Tigres de Detroit, Medias Rojas de Boston y Atléticos de Oakland. Mujica vivió una espectacular temporada 2013 donde consiguió 37 salvamentos y 46 ponches en 65 apariciones, cifras que le valieron para representar a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas, vistiendo la franela de los Cardenales de San Luis. En sus 11 años en las mayores, el astro venezolano cumplió 24-28 en ganados y perdidos, 499 juegos, 430 ponches y 3.92 de promedio en carreras limpias admitidas, siendo su dinamismo y dominio sobre la loma lo que a partir de este 2019 sea de gran ayuda para los campeones de primavera 2018 de la LMB. En su carrera profesional, Eduard acumula 172 salvamentos, siendo uno de los cerradores más confiables de toda la AAA. En la temporada 2018, brilló con los Red Beers de Memphis, filial de los Cardenales de San Luis. Eso es lo que dieron a conocer los Leones de su nuevo refuerzo melenudo para esta temporada 2019. Notivision.